¿Estás cansado con su estatura? ¿Le gustaría crecer como por arte de magia? Ahora usted puede crecer hasta 5 centímetros en segundos. Presentamos VTOL, el novedoso sistema de aumento de estatura fácil de usar. Simplemente se coloca en cualquier zapato y listo, y el cambio es evidente. Usted se verá más alto y será su secreto, ya que son totalmente invisibles. VTOL es un sistema cómodo gracias a su material elástico, y además, observe, cuenta con varios niveles que usted podrá incrementar dependiendo de cada ocasión. Cada uno de ellos aumentará su estatura hasta 1 centímetro. En total usted aumentará hasta 5 centímetros, así de fácil. Además puede ser usado con zapatos deportivos, botas, zapatos de oficina. El sistema quedará escondido dentro del zapato. Y para hablarnos de este sistema, desde Santa Mónica se encuentran Phil y Angie. Hola, soy Phil Hirsch, y hoy estamos aquí en Santa Mónica Pier, buscando algunas personas que quieran aumentar su estatura 2 pulgadas o 5 centímetros aquí mismo, al instante. Esto es increíble, porque lo crean o no, es posible aumentar la estatura hasta 2 pulgadas o 5 centímetros, en cuestión de segundos, con VTOL. VTOL es un inserto especial para el zapato que aumentará su estatura 5 centímetros al instante. Y esta es la mejor parte, son 100% cómodos y usted los puede usar con cualquier tipo de zapato, tenis, botas, no importa. No se mueve y verá los magníficos resultados que le mostraremos en nuestro programa. Volveremos enseguida. Comenzamos buscando a un candidato perfecto, él parece tener problemas. Hola, ¿cómo le va hoy? Ah, muy bien. Noté que está teniendo algunos problemas con la bicicleta. Sí, es un poco alta en realidad. ¿Qué pensarías si le digo que puedo hacerle aumentar su estatura 5 centímetros en segundos? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Claro que no, la explicaré. Venga conmigo y le diré exactamente de qué se trata. Sí, seguro. Muy bien. Claro. Ok, Andy, tu estatura es de 5.6 pies o 1 metro 70 centímetros. Ok, ahora queremos que te pongas el sistema VTOL. Ok. Y veremos la diferencia frente a las cámaras. Está bien. Le pedimos que pusiera el sistema VTOL en sus zapatos, solo tomó unos pocos segundos. ¿Y el resultado? Observen. Wow, Andy, creciste. Así que tanto. ¿Estás listo para verlo? Realmente se puede ver la diferencia aquí. Estoy ansioso, quiero ver. Esto te va a encantar. Sí, 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 sí. Vamos a marcar la estatura. Andy, creciste 5 centímetros. Te diré algo. El que te hayas puesto el sistema VTOL es genial, porque ahora te ves más alto. Presentamos VTOL, el novedoso sistema de aumento de estatura fácil de usar. Simplemente se coloca en cualquier zapato y listo. Y el cambio es evidente. Usted se verá más alto y será su secreto, ya que son totalmente invisibles. Está listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!